RIMAY CHASKI Mensajero de palabras Una producción del Plan Nacional de Lecturas SALTA Los ratones Lope de Vega Juntaronse los ratones para librarse del gato para librarse del gato Y después de largo rato de disputas y opiniones Dijeron que acertarían en ponerle un cascabel Que andando el gato con él librarse mejor podrían Salió un ratón barbicano colilargo o ziquirromo Y encrespando el grueso lomo dijo al senado romano Después de hablar culto un rato ¿Quién de todos ha de ser? El que se atreva a poner ese cascabel al gato Los ratones Lope de Vega 1562-1635 Lope de Vega fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del llamado siglo de oro de la lengua castellana y por su extensa obra es considerado uno de los autores más prolíficos de la literatura universal Autor de más de 2.000 sonetos es también valorado por sus novelas y comedias Remai Chasti Mensajero de Palabras Una producción del Plan Nacional de Lecturas Salta ¿Qué es lo que se atreva a poner en la lengua? ¿Qué es lo que se atreva a poner en la lengua? ¿Qué es lo que se atreva a poner en la lengua?